¡Hey! Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Desde el micrófono les habla Megatrash 360, más conocido como Predator, y se han bienvenido a un nuevo y emocionante capítulo de Banjo-Kazooie. Ya en el capítulo anterior llegamos a la entrada de los... Bueno, entramos al nivel de Clip Clothwood, pero estamos como en el lobby, ya les dije. Y ahora entraremos a la primavera, que es la primera parte de Clip Clothwood, así que no perdamos tiempo y entremos de una buena vez. ¡Música épica! ¡Muy bien! Bueno, esto es Clip Clothwood en la primavera. Ustedes se preguntarán cómo va el tema de las notas y todo eso acá en Clip Clothwood. Bueno, hay cierta cantidad de notas repartidas por todas las estaciones, obviamente. Obviamente en primavera hay un poco, en verano otra y así. Igual que las Jiggies, los Jinjos y todo eso. Bueno. Que alguien mueva esta roca, Nachi no puede entrar a su casa. Bueno, ese es un cameo de Donkey Kong, los castores de Donkey Kong Country 2, si mal no se acuerdan. ¡Yo soy un Botoken, yo la quiero! Así que, wow, plumas duradas para agarrarla. Muy bien. Sí. Voy a ir poniendo... Si no pongo en el video las notas que hay en cada mundo, con las cuales debemos salir de cada mundo. Y los Jinjos y la Jiggies y todo eso. Voy a decirlo cuando salgamos del mundo, obviamente. Por si acaso. Bueno. Acá hay un lugar como para sembrar algo, no sé. Pero como en esta vida todo eso soluciona con huevos. Vamos a hacerlo. ¡Huevos! Pero para el otro lado, Kazui. Bien. ¡What the fuck is that?! ¡Qué chucha! Ok. Y me tapó. ¡Ah, fuck! ¿Una planta gigante salió al poner huevos? Ok. Bueno. Esa es la lógica de Nintendo. Ahí tienen. ¡What the fuck?! Ni siquiera cuando ponen semillas crecen tan rápido las cosas. Y menos con huevos. Bueno. Vamos a dejar de pelear con la lógica de Nintendo. Ya saben que siempre salgo perdiendo cuando peleo con ella. Y aquí hay unos pajaritos como los zurullos. Pero son pajaritos. Muy bien. Los matamos. Ah, no son nada... Son bastante molestos la verdad, pero no son un problema. Muy bien. ¡Vamos a matarlos! Y este nivel... Este nivel, Clicklawwood, es bastante largo. Por eso a muchos no les gusta. Muere desgraciado. Eh... Por eso a muchos no les gusta. Eh... Bueno. Vamos a dejar de hablar del nivel y vamos a empezar a disfrutar. Bueno. Y como ven, todo se relaciona en este árbol gigante. Y yo estoy matando a estos imbéciles porque... Si yo mal no me acuerdo. Ahí habían cosas, ¿no? Sí. Lo más seguro. Bueno. Eh... Sí, ya habían notas. Eh... Tenga mucho cuidado. No salgan de las estaciones sin las notas correspondientes. En este... En primavera, si no me equivoco, son 20. Bueno, si ya estaba muerto. Eh... Ya tenemos casi todas. Tenemos 14. Son 20, una Jiggy, un... Zero Honeycomb y un Jinjo, si no me equivoco. Sí, vamos a terminar bastante rápido. Pero vamos a tener que volver a la primavera. Al final, antes de irnos de este nivel. Sí. Bueno. Pues mientras vamos a seguir en ClickCloth Wood y lo maté en el aire. Eso fue épico. Bien. Ahora voy a subir... Voy a irme rápido a la subida. Y esta ya la maté, ¿no? Sí. Bueno. Ahí hay más notas, las cuales yo voy a agarrar. Eh... Algo que me encanta también de este nivel. Eh... Bueno, eso... Mejor no lo digo porque es un pequeño spoiler. Ok, y esto es su imbécil. Para agarrar esa pluma debemos ocupar plumas doradas. Y es una pluma dorada. O sea, mejor me quedo con la que tengo. Es lo mismo. Y pierdo menos tiempo. Bueno. ¡Ah, cuidado! Sí. Este nivel... Eh... En todos es lo mismo. Pero en diferentes estaciones. Bueno, ahí va... Creo que mejor no les digo más porque... Ya van a ir viendo. Y van a ir viendo porque me encanta también este nivel. Ok, y esa pluma también es imbécil. ¡Ay! Yo quiero esa... Esa... Eh... Eh... Y ya tengo todas las que necesito para la transformación de este nivel. Y sí, spoiler, no vamos a transformar en este nivel. Eh... Creo que ya vieron la choza de Mumbo, pero... Bueno, ya qué. Ok, vamos a ir por aquí. Tenga mucho cuidado. Es muy fácil hacer epic fail. Caerse y romperse el hocico. Tenga mucho cuidado. En este nivel. Como ven, todo se va en este árbol que es gigante. Y esos pajaritos son muy troles y los pueden botar. ¡Uy! En estas partes tengo mucho cuidado. Para los que estén jugando con teclado, no sé cómo lo van a hacer porque... Yo juego con un joystick, ya saben. Eh... Y he escuchado gente que juega con teclado esto y no sé cómo lo hacen. ¡No! ¡Ya me caí! ¡No! Demet. Bueno. Sí, ya me caí. Los veo ahí arriba porque... Ah... En mucho tiempo. Ahí los veo. Eh... Muy bien. Por aquí fue donde me caí. Así que vamos a continuar. Muy bien. Y yo no quiero caerme de nuevo. ¡Ah! Muy bien. Sí. Siempre me he puesto nervioso y en el 64 igual me costaba esa parte. ¡Ah! ¡Ah! Cuidado. Ay, sí. La cámara engaña mucho. Tenga mucho cuidado. Y en esa casa había una Ikan Bokan que yo no quiero. Bueno, una Mumbo Token. Ya sé que se llaman así. ¡Uy! ¡Uy! Me da miedo. Sí. Eso es una cosa muy complicada de este nivel. Que es muy fácil caerse. Ya les dije. Y estas cosas que aún están en construcción. ¡Uy! Muy bien. Ya. 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 Tranquilo. Cuidado. Este Stigge muy sensible. Ten cuidado Banjo. ¡Turu! 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 ¡Y un Robin Hood! Sí, estos son Robin... ¡Uy! ¡Desgraciado! ¡Mare! Eh... Son como una especie de... Eh... Robin Hood. Así. Bueno, aquí está el Switch del verano. Muy bien. Sí, en cada estación vamos a ir encontrando los Switch para la siguiente, obviamente. O si no, ¿cómo carajo entraríamos? Eh... De hecho, creo que tenían un nombre parecido a Robin Hood. Bueno. Ah. No me acuerdo, la verdad. Después lo veremos. Ok. Miren un... Una ardilla. Morder. Masticar. A Nandu le gustan las bellotas. Comeré algunas más. Oye, debería guardar para el invierno. No sé, los animales siempre hacen eso, ¿no? Yo no soy un animal. No soy un animal. Parezco uno, pero no lo soy. Bueno. 27 Mumbo Tokens. Nada mal. Y también podemos entrar por la ventana. Sí. ¡Aló! ¡Aló ladrón! ¡Aló flight! Muy bien. Vamos a... Vamos a por acá, que también es fácil caerse. Cuidado. Creo que me confío mucho. Cuidado. Ya. No sirven que hablar y todo eso al mismo tiempo. Ustedes saben que cuesta. Uy, aquí hay un nido. Con un huevote. A ver. Vamos a ver. El huevote. ¡Ah! Casi. Casi me da un paro, cariaco. Ok. Ok. Si algo me enseñó Bubble Gloopsan, fue que si hay un huevo, debe haber una cruz gigante. Así que... ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Rompamos por the win! ¡Waah! ¡Yo soy Divi! ¡La increíble águila! ¡No lo necesitará dormir! ¡Ahora! Ok. Dijo que necesitaba dormir, por si no me entendieron por esa voz imbécil que hice. Sí. Eh... Bueno. Vamos a ir por acá. Con cuidadito... Muy bien. Cuidado, porque no hay muchos troncos. Y es muy fácil caerse y debemos subir por la única gigi que podemos agarrar hasta el momento. ¡Saltan! ¡Casi me rompo los hijos! ¡No! 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 ¡Caí en el agua! ¡Demonio! ¡Ya me caí de nuevo! ¡Ay! Lo veo ahí arriba. Muy bien, chicos. Creo que... Saltando de aquí a la otra fue donde me caí. Así que... ¡Vamos a saltar de nuevo! ¡Muy bien! Ahora sí. Ok. Y aquí está el primer Jinjo que debemos agarrar. Vamos a agarrarlo de una buena vez. ¡Muy bien! ¡Uy! Me confundí ahí. Pensé que me iba a caer. Muy bien. Tenemos el primer Jinjo, el verde. Vamos a romper la puerta. Que ya lo hicimos. Para venir por acá. Y entrar a, no sé, un lugar raro. ¿Dónde está nuestra primera gigi? De todos. Click Club Wood. Muy bien. Ahí tenemos la primera gigi de Click Club Wood. Acá arriba... No, no había nada. Muy bien. Vamos a irnos. Y listo. Tenemos las 20 notas. La gigi, el Jinjo que debemos tener. Para salir de la primavera. ¡Uy! Se fue muy rápido, ¿eh? Muy bien. Vamos a... Mira por aquí. Como vieron, recién me caí en el agua. Tuve mucha suerte. Esa es una de las cosas que yo hago para no lastimarme cuando me caigo. Y aquí yo haré lo mismo. Muy bien. Caí en el agua. Nada mal. Muy bien. Vamos a nadar por debajo del agua. Para irnos más rápido. Sí. Ya podemos salir de la primavera. Ya podemos irnos al verano. Muy bien. Que alguien mueva. Sí. Ya sé... Eh... Nati. Que no puede mover la piedra. Sí. Nati se llamaba. Me confundí recién. Muy bien. Sí. Ya podemos irnos al verano. Que de hecho acá ya es verano. Acá en Chile. Sí. Ya es verano y nos estamos cagando de calor. Uy. Por el... Por suerte. Ya hoy día está nublado. Así que no hace calor. Está templado. Tampoco hace frío. A mí me gusta mucho más el frío si me lo preguntan. Los climas fríos y todo eso. Bueno. Vamos a entrar al verano de una buena vez. Que ya terminamos con la primavera. Lo primero de la primavera. Que ya... Bueno. Hay... Eh... Como un remix para cada estación. Y ni tener hambre. Necesito dar cinco gusanos. Sí. Ya les voy a explicar eso. Como ven hay como... Como... Bueno. No como ven. Sino como pueden escuchar. Hay un remix para... Cada... Estación. Pero ahora hay... No sé cuál es mi favorito. La verdad todos me gustan. ¡Ginjo! Eh... La cosa es que este nivel en todo es genial. Muy bien. Aquí están los gusanos que decía Ivory. ¡Uf! A los animales hambrientos. Les gustan... Los... Las orugas. Muy bien. Sí. Hay que darle cinco gusanos al pajarito. Para que crezca... Fuertototote y grandototote. Como la azucarita... Azucarita. No me acuerdo cuál era el cereal que te hacía creer fuerte. ¡Hablar un tigre de ti! ¡Riquísimas! Esa era. Sí. Muy bien. Vamos a verlo por aquí. Acá no habían notas, ¿no? Bueno. Tu... 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 Si algo me gusta mucho es que la... La música de este nivel todas son muy relajantes. Y dan muchas ganas de jugar, la verdad. Uy, ya está nuestra planquita. Vamos a visitarla. Bueno, no visitarla. Vamos a agarrar un gusainito que hay por aquí. Y acá abajo... Ahí... ¡Un pajarito pesado! Muere, culiao. Muy bien. Y aquí está el switch del otoño. Cada vez más ocultos. Pero no es problema. Pensé que nos lo había apretado. Bueno, ahí está subiendo la puerta para que entremos al otoño. Y ya se me está acabando el tiempo. Vamos a salir de aquí y vamos a terminar este videito. Como ven, no hay agua. Así que por el... Porque se supone que hace mucha calor y todo el tema. Uy, ya está Naughty. Parece bastante fuerte. Puedes mover esta roca por mí. Déjame ver si puedo ver. ¡Vaya! Muy bien. Si algo que me enseñó el tutorial fue que puedo romper rocas. Vaya fuerza. Entra y te daré tu recompensa. ¡Sí, recompensa! ¡Jiggy! Yo quiero una Jiggy. Sube. Ok, no podemos subir. Es muy empinado. Bueno. Muy bien, chicos. Vamos a dejar este capítulo hasta acá. Porque ya se me está acabando el tiempo. Así que yo ya me voy despidiendo mientras mato al pajarito. Así que muchas gracias por ver. Recuerden comentar, suscribirse y calificar este video. Y yo los veo en un próximo capítulo de Banjo-Kazooie. Donde continuaremos en Click Cloud Wood. Y lo más seguro es que terminemos con el verano y vayamos al otoño. Así que muchas gracias por ver. Y desde aquí yo les digo... See you later. ¡Gracias!